La segunda de esta noche, el ciclón Ganampa enfrentándose al Tejón Sánchez, unos 64 y unos 69 en el somatotipo respectivamente, categoría de peso mosca. Gracias, San Carlos los presenta, los strikers, Mister Basurto. Muy bien, señores, entramos a la segunda pelea de la noche en los pesos mosca. Presentamos en el Rincón Azul, la artista marcial Mixto, 23 años de edad, un récord amateur de tres victorias, dos descalabro, cero empate, unos 69 de estatura, 56 kilogramos en báscula. Representa Capone B.J.J. desde Lima, Perú. Le damos la bienvenida al Tejón, Jesús Sánchez. Y al otro extremo de la jaula presentamos a su rival en el Rincón Rojo, artista marcial Mixto, 21 años de edad, dos victorias, cero derrotas, cero empates como amateur. Uno 64 de estatura, 56 kilogramos en báscula. Representa el FFC Team desde Lima, Perú. Le damos la bienvenida al Ciclón, Gonzalo Anampa. Árbitro del encuentro, el señor Marco Heredia. Segunda de la noche entonces, que será arbitrada por Marco Heredia. Seguimos en vivo, Teatro Leguía, FFC 68, antepenúltimo evento de este 20-23. Damas y caballeros, vamos. Otra pelea amateur, ¿no? Rounds de tres minutos, no valen codos ni rodillas a la cara. Me decías dos strikers, ¿ah? Complacidos entonces los del sindicato del striking. Bien, esperemos, veamos. Muay Thai contra kickboxing, es un duelo muy común, muy importante. Interesante, sí, sí, picante. En marcha, damas y caballeros, el primer asalto. Segundo combate de la FFC 68. ¡Uh, pa, guarda! Son espáticas, durísima patada. El tejón es zurdo, ¿no? Atacando muy bien el cuerpo con su lado fuerte. ¡Upa! Tremendo azote. La primera vez está cortada, Alessandro. Vamos con los strikers. La vista querida, bueno, striking contra striking, ¿ah? ¿Con qué se repele? Con la lucha. Usó muy buena patada al cuerpo y después buscó el derribo, ¿no? Lo consiguió, pero Gonzalo pudo defender el derribo. Ahora, terrible la absorción del ciclón porque fueron dos muy buenas patadas. Sí, y una aventró al cuerpo, ¿ah? Sí, 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 sí. Relación hepática con lo que eso significa. ¡Desde el vamos! Muy agresivo el tejón. Escazafara, Anamba. Otra vez el intercambio. De nuevo el sur va amenazando por ese lado. Lo peinaron al ciclón, Anamba. Ahora buscan talarle la base. Tercera la aukey consecutiva. Una calf también. Cambió la guardia del peleador Sánchez, ¿no? Te das cuenta que maneja la guardia surda y la guardia diestra, ¿no? Bueno, cuando comenzamos, como usted, allá por 2019, ya decíamos de la importancia de manejar ambos perfiles. ¿Te acuerdas que te dije? Que en unos años todos los peleadores iban a manejar las guardias. Y ahora tenemos un peleador amateur que lo está usando de la mejor manera. Absolutamente buena rodilla por Parque. Esa le dolió. Del tejón Sánchez. Que ha salido de voledora. Ha salido a llevarse todos los aplausos aquí en el Teatro de Guía. Sí, la verdad que ha salido muy fuerte el tejón y muy claro con lo que quiere hacer, ¿no? Tiene buen striking, buena lucha. Veo, veo que tiene experiencia amateur, pero se siente cómodo. Y el que busca a través del combate es claramente el ciclón Panampa. Ahora presionándolo contra la reja. No se sujete, dice Marco Eridia. Y no, Gonzalo está tratando de encontrar un camino, ¿no? O sea, el striking de nuevo es lo mejor. Ahora controla su rival contra la reja. Trago del combate con los dos underhooks. Zafan y otra vez al intercambio. Mucha acción en este primer round. Damas y caballeros, otra low por parte del tejón. Muy buen juego de piernas de Jesús Sánchez. Patea el cuerpo, patea las piernas. Un barrio de guardia. Patada con giro. Buenas del tejón. Ahora con la derecha. Cuidado, Sánchez está con el mentón un poco alto. Atentado del Superman Punch, el ciclón Panampa. Que arranca, güey, enganchó a la zona media. Y ahora a la lona. En el río. Lo necesitaba hace bastante rato el ciclón Panampa. Sí, logró tomar un poco de protagonismo hacia el final del round, ¿no, Gonzalo? Ahora, si me apuras, esto no le alcanza. En mi puntaje está perdiendo 10-9 el primer round. ¡Upa! Un poco tiempo para recuperar el round. Buen ascendente. Damas y caballeros, esto se termina en su primer capítulo. Una buena patada de sesión. El frontal del tejón está activadísimo. Heredia lo separa final de este primer asalto en la tarjeta del señor Gandolfo. ¿Cómo terminó esto? Yo creo que un 10-9 para Jesús Sánchez. Sólido el tejón, ¿no? Sí, la verdad que muy buen prospecto, ¿no? Ahí estaba la patada al cuerpo y un poquito más abajo. Y fueron dos consecutivas para arrancar. Ahí estuvo la tumbada muy bien ejecutada. ¡Guau! Mira, dos patadas seguidas de este azote. Fenomenal. Sí, lo agarró frío, ¿no? Como se dice. Empezó muy fuerte Sánchez. Ahora, ¿qué habrá pasado por la cabeza de Hanampa? ¿Qué iba a ser un round de estudio, ¿no? ¿Qué iban a medirse siendo dos strikers? ¿Respetarse la pegada? Todo lo contrario, ¿ah? Sí, ¿no? La verdad, eso depende mucho de cada peleador. Hay peleadores que empiezan fuerte, otros que les cuesta un poco entrar en ritmo. Tenemos muchos que van de menos a más. De menos a más, ¿no? Y eres un peleador que de menos a más te encuentras con un rival como Jesús. Eso puede generarte un poco de confusión en los primeros minutos de la pelea, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver de qué está hecho entonces. Gonzalo, el ciclón, Arampa. Se viene el segundo asalto de este segundo combate de la noche. Hoy junto a Alessandro Gandolfo por la pantalla de Movistar Deportes. Vamos a ver ese segundo asalto. Creo que Gonzalo tiene que proponer desde el comienzo del round. Últimas indicaciones de Marco Heredia. El árbitro de esta contienda. Ambos listos, ambos ready. Vamos, segundo asalto en marcha. Taipi rojo para el ciclón Manamba. Taipa azul para el tejón Sánchez en sus guantes. Siempre con las low kicks. Se prendió el ciclón. Que avanza, que lo presiona. Ataca con las piernas el tejón. Muy lejos ese intento de derribo. Desde la arequipa fue, ¿no? Sí, muy avisado. Low interna, una más del tejón. No, lo veo a Gonzalo un poco más cómodo en el inicio del segundo round. Y desde su esquina le piden que presione al tejón Sánchez. ¿Buena low kick? Sigue trabajando muy bien con las patadas, Sánchez. Una inversión a largo plazo. Sí, definitivamente. Y te hace dudar en cortar distancia, ¿no? Cada vez que quieres meter presión, que te golpeen las piernas, que te golpeen el cuerpo con una patada, la verdad que te duele, ¿no? Buscaba conectar con el jab. A un lado, Marco Heredia, please. Creo que Gonzalo estaba encontrando el camino ahí con el boxeo, ¿no? Encontrando su distancia. Muy bien, Sánchez. Muy bien, Sánchez. Lo hizo fallar y lo llevó al piso. El tejón le abraza ambas piernas y lo retiene al ciclón. No me diga un gancho. No me diga, con la espalda. Y metió a los dos. Alessandro. Al uno de Capelletti, o sea que algo de Ibizu sabe, ¿eh? No me diga. Y ahora cargar esta mochila llamada Tejón Sánchez. Muy buena defensa de Gonzalo, ¿no? Cadera arriba, estuvo defendiendo siempre el intento de Mataleón. ¡Opa! Terrible bomba por parte del ciclón. Tremenda derecha, ¿no? Como te decía, creo que el boxeo es un buen camino para Gonzalo, aunque ahora va a tratar de terminar con una Mataleón, ¿no? ¡Qué manito, señora! Y debe estar movido Jesús, ¿no? Ahí Gonzalo tiene que cambiar el ahorque, ¿no? Tiene que tratar de ahorcarlo con su mano derecha. Está inflamado ese rostro, Alessandro, ¿ah? Sí, claro, le dolió. El del de home está inflamadísimo ese rostro. Sí, 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 sí. Jesús ya ha sido cuenta y está tratando de pasar el brazo derecho por abajo del cuello de... Perdón, Gonzalo, ¿no? Una mano puede cambiar toda esta historia, damas y caballeros. Es el hermoso de este deporte y lo horrible de esos guantes. ¿Cómo es lo horrible, maestro? Uy, se acabó la pelea. ¡Damas y caballeros! Se ve el segundo asalto en un gran comeback. El ciclón Anampa. Después de recibir un golpe como ese, la defensa se vuelve más complicada, ¿no? No estás en tus cinco sentidos, estás un poco movido y la defensa definitivamente se hace mucho más complicada. ¡Wow! Bien, Gonzalo, resiliente, ¿ah? Aguantó, aguantó, aguantó. Finalizó la pelea. Este chico tenía hambre, ¿ah? ¿Y qué podemos decir del tejón, Alessandro, no? Lo bien que lo venía haciendo. La verdad que es un prospecto muy bueno, ¿no? Que no se desmotive, que siga entrenando. Creo que las peleas a Mateo Dur son para eso, ¿no? Para crecer, para afogarte. Miren el escenario que ha peleado, eso le va a sumar muchísimo. Esa es la mano que cambió la historia. Hermosa derecha. Sí, sí, sí. Lo agarró con el mentón muy arriba. Buena, tú lo señalaste esto en el primer asalto. Sí, pero tremendo intercambio también, ¿ah? No tuvo mucho que hacer Sánchez. De acá al principio del fin, ante la atenta mirada de Marc Aredia, otra vez el tapeo. Y por sumisión, M el segundo. No fue necesario ni siquiera poner el otro gancho, ¿no? No. Como siempre decimos, y como siempre se escucha alrededor del globo, corresponden más ajustes en la esquina del tejón. Pero ha mostrado herramientas más que interesantes. Sí, 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 la verdad que sí, ¿no? De nuevo, ¿no? Para la carrera amateur es para esto, ¿no? Es para ganar, para perder, para aprender, para seguir creciendo como deportista. Mi terma surto, somos oídos. Y bien, señores, el señor Marco Heredia detiene las acciones a los dos minutos con 12 segundos del segundo round para dar como ganador a la esquina roja, Gonzalo Anampa. Y mira que tuvo que librar una durísima guerra. Felicitaciones, ciclón Marampa. Sí, la verdad que aguantó bien Gonzalo, ¿ah? Tuvo un primer round complicado, se fue acomodando en el segundo. Creo que encontró su mano, su camino, perdón, con las manos y hasta que conectó esa derecha, ¿no? Estas son las peleas que forman el carácter del peleador, ¿no? Que marca un antes y un después. Yo lo veía calmado, ¿ah? Terminó el primer round y lo vi tranquilo, Gonzalo. Ajá. Lo que sigue, damas y caballeros. La Roca Cuellar ante el Lobo Cano. Eso será tras el corte. Quédate en Movistar Deportes. Hoy vemos la FFC 68. Pausa.